Vamos a ir al lanzamiento Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Ya está aquí chicos la nueva update La update de The Games Aquí en Gimlic Coño tengo tetas Está por aquí chicos en Gimlic En este vídeo vas a encontrar un montón de códigos Dos códigos nuevos que han sido publicados recientemente Y en el mismo vídeo chavales También os dejaré el resto de códigos que hay en el juego Vale que son ahora mismo un montón Gracias a los códigos pues tendréis de todo chavales Así que venga vamos a dejar de perder el tiempo chicos Y vamos Lio Para canjear los códigos de juego tenemos que ver aquí en la parte de abajo Donde pone códigos le damos Vale y aquí es donde se ponen los códigos de juego Estos son los dos últimos códigos que han sido publicados Haydenfoot Vamos a ver chicos que nos van a dar recompensas De forma de pociones De chacra de todo Haydenfoot vamos a canjearlo a ver que nos da Este nos da dos por dos en Chakra Rations Es que he mirado lo que tengo Esto son gracias a los códigos Y el último código es este Sumer Vibes Vale con la S y la V en mayúscula Que también nos va a dar más multiplicadores Código Sumer Vibes En este caso nos va a dar 5 por 5 en Sumer Dreams Bebidas de verano chavales Y sin hacer deporte estoy mirando Mira que cuerpa esto chavales Mira que cuerpa esto ¿No hay un sitio aquí para comernos hamburgueses Y que engordemos otra vez? Bueno pues nada voy a hacer un poquito de deporte Oye por cierto Otra vez todavía tengo más códigos Ahí los tienes Pirate Book Fix Vale que nos va a dar recompensas en el juego Vamos a ver que me da Pirate Book Fix Me da 2x2 en Cash Fridge Ole El segundo código nuevo es este Freight Pirate Con la F y la P en mayúscula Vale poner los códigos tal cual los pongo yo Freight Pirate Otro Tony Freight Climate Y el tercer código nuevo es este Divine Muscles Vale con la D y la M en mayúscula Vale que también nos va a dar algo Todo guapo En este caso una fruta divina Flipalo Flipa Y aparte de estos 3 códigos Oh ya me he casado Aparte de estos 3 códigos chavales Tenemos más eh No te voy a hacer el vídeo todavía Ahí los tienes El primero es este Update 2 Vale que nos va a dar unas pociones Todas guapas Código Update 2 Todo en mayúscula Un Angel Potion Vamos ahí También tenemos este 650k likes Vale que nos va a dar 5 Aura Red Roll Y 5 de poses también 650k likes Ole hay Ahí ya lo tenemos chavales El tercero es este 150m visits Vale que nos va a dar pociones Y algunos roles de aura 150m visits Ole hay Cascadete El cuarto código nuevo es este 1m members Vale que nos va a dar 3 premium aura Red Roll Chavales Vais a flipar con este código 1m members Ahí lo tenemos chavales 3 premium aura Red Roll También tenemos este 2.5m Fabs Vale este es el quinto Y último código nuevo Vale que también nos va a dar Algunas pociones Mágicas Ahí lo tenemos chavales Un poquito de creatina Hola que aura más guapo Chavales Tenemos más códigos No te voy a estudiar el vídeo Por cierto si hay alguno de los códigos que te voy a decir ahora Que no funciona Por favor ponmelo por comentarios Follow Jim League R B L X Vale Codigazo del copón De bueno Que nos va a dar Nos va a dar pociones Creo Toma 3 mal potión Madre mía Pazo code chavales Pazo code El segundo código nuevo Es este chicos Deflaction Vale que nos va a dar Una mega potión No se para que bailamos Las pociones Supongo que serán para esto Aquí no las podemos meter Mira mira chavales Alitas de pollo Filete Pociones Vale todo Deflaction Una mega potión Aquí para nosotros Ya tengo dos mega potión Tercer código nuevo Chicos 150 Tercer código nuevo Chicos 150 K Likes Con la K y la L Mayúscula Vale que nos va a dar Unos rerolls Tanto de pose Como de aura Vale 150 K Likes Ahí lo tenemos chicos Los reroll También tenemos este chicos 100 K Active Vale con la K y la L Mayúscula Vale que nos va a dar Una proteína Chavales Proteína aquí Para que nos crezcan Los músculos De los músculos De los músculos Ole Ahí tenemos Otra barrita de proteína Ah no nos está aquí Mira batido de proteína Chavales Y el quinto código nuevo Es este chicos 20 M visits Con la M y la V En mayúscula Vale que nos va a dar M potencia chicos Más pociones Vale porque lo importante Son las pociones No en el ejercicio Las pociones lo importante 20 M visits Ole high Y también nos da Un rerolls Y no te vayas Todavía del vídeo Que tenemos más códigos Ahí tienes los códigos Anteriores chicos El primer código es este Release Con la R En mayúscula Código que nos van a dar Códigos que nos va a dar 100 pavetes Ahora mismo tengo Cero padadero Con este código Tendremos 100 Ahí lo tenemos chavales 100 pavetes El segundo código Nos va a dar 3 megapociones El código es sorry Todo en mayúscula Código Código del Copón de bueno Canjeamos chicos 3 pociones A tope de buenas El tercer código es 1M visits Con la M Y la V En mayúscula Vale que también nos va a dar Más pociones Código 1M visits Ole Cuarto código es 10K likes Con la K Y la L En mayúscula Vale que nos va a dar Nos van a dar 5 spins De aura Vale Y un reroll De pose también Canjeamos Ole hay Pedazo de código Y el quinto Y último código Es 5K likes Vale con la K Y la L En mayúscula Este código También nos va a dar Dinerito Vale Vamos a sumar 1000 A esos 100 Que tenemos ya ahí Canjeamos chicos 5K likes Ahí lo tenemos chavales Ya tenemos 1100 pavetes Bueno chavales Me canso a hacer deporte Y me voy a casa ya Espero que este vídeo Llegue por lo menos A 5000 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Todos guapos Para que sigas Cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora si chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós